Los días 15 y 16 de julio del presente año, la ASO-Centro en alianza con IADPA Colombia organizó el taller para parejas de Lurabá en la ciudad de Apartadó. Este taller contó con la presencia del teólogo y escritor Fernando Zavala, autor de libros como De Nuevo Me Casaría Contigo, Saber Vivir, entre otros. La verdad que ha sido una experiencia inolvidable la que he vivido, a pesar de que han sido apenas dos días, sábado y domingo, llevo muchos recuerdos conmigo de lo que vivimos aquí en Apartadó Turbo, en el sector de Lurabá, Colombia. Hemos estado en las iglesias adventistas, hemos estado en el SENA, Instituto Educacional a nivel nacional en Colombia, y hemos estado con diferentes públicos, en la iglesia adventista y personal de la institución SENA, y sus alumnos, y me llevo las mejores impresiones. La audiencia ha participado en forma entusiasta en las charlas, han respondido con mucho gusto, han adquirido los libros, y creo que los objetivos que IADPA Colombia y la Asociación Centro Occidental, con sede en Medellín, se pusieron. Las expectativas creo que se han cumplido, se han rebasado, y la verdad es que, bueno, en las manos de Dios dejamos los resultados, pero creo que ha sido una siembra que va a dar lugar a una abundante cosecha. Sí, buenos días. Mi nombre es Carlos Vitar, soy aprendiz de la tecnología en gestión de empresas agropecuarias. La experiencia en la conferencia con el doctor Zavala, muy enriquecedora para la pareja, igual me encuentro en compañía de ella, nos deja muchas enseñanzas para fortalecer la reunión matrimonial, y poder día a día enfrentar las adversidades que se nos presenten. En la parte misional hemos podido articular, independiente de tener diferentes predos, con la parte de capellanía. El sacerdote es una persona muy abierta, donde hemos articulado varias actividades, incluso dentro de su misma parroquia hemos hecho actividades para integrarnos, porque todos sabemos que tenemos un solo Dios. También desde mi función acá, trato de vincular a profesionales adventistas del séptimo día, para hacer ese acompañamiento en la parte que tiene que ver, no solo de la salud física, sino también de la salud espiritual. Hay un buen equipo de trabajo, que han acompañado mucho a las familias, obviamente ellos tienen colegios, colegios adventistas, que han hablado muy bien del colegio, y se está haciendo un trabajo muy bien, con las familias, con los niños. Yo pienso que han enfatizado mucho en los valores, en los valores como en los principios, y eso es lo más importante, si hay valores, si hay principios, hay un buen hombre y una buena mujer íntegro para la sociedad, y obviamente para la familia. Más de 200 parejas adventistas, y 300 parejas de la comunidad del Instituto Sena, tuvieron la oportunidad de disfrutar de las charlas basadas en los principios cristianos que hacen de la vida en pareja una verdadera bendición. La Iglesia Adventista en Urabá busca abrir más puertas en las instituciones públicas y privadas en temas de salud, familia, niños y adolescentes. La educación adventista debe ser uno de los principales métodos de evangelismo. Precepto y ejemplo.